que tal amigos de youtube hoy les traigo como soldar plástico abs este plástico generalmente se encuentran en las motos en las cachas de las motos y en plásticos de artefactos domésticos también se suele encontrar mucho no es uno de mis favoritos la verdad les tengo que ser sincero no me gusta soldar plástico a veces y bueno ya van a ya van a saber por qué su nombre su nombre es acrinitributastireno más conocido como abs que bueno que le han simplificado el nombre porque encima que es fiero de soldar es difícil pronunciarlo pero bueno veamos esta una cacha de una moto una yamaha 250 estos tipos de plástico las motos sacando lo que es enduro lo pueden encontrar en las motos 110 hasta una r1 las cachas de las motos de calle son de abs yo la verdad que hasta el día de hoy no entiendo por qué las hacen de ese material seguramente para que cuando se rompa con de saquen y compren uno nuevo a diferencia de las motos enduro un atornado una xtz la línea de kawasaki todo lo que es enduro los guardabarros como las cachas son de son de pp o de polietileno palabra mayor la verdad que si bien son plástico y se pueden romper pero bueno yo te puedo asegurar que un guardabarro de una torna o lo bajas y le hace tocar la rueda y no se rompe este plástico a veces lo que tiene es que son muy rígidos ya van a ver ustedes este plástico de nuevo de una moto 2017 2016 si ustedes se llegan a topar con este tipo plástico de una moto vieja y que ha sido el plástico ha sido expuesto mucho tiempo el sol prácticamente les digo que les va a dar mucho dolor de cabeza soldarlo ya que cuando el plástico se lea cuando el plástico se le arrima calor se empieza a grietar por por todos lados así como lo vemos nosotros vemos una sola grieta pero seguramente cuando le arrimemos calor van a empezar a florecer rajaduras nuevas así que bueno vamos ponernos manos a la obra recuerden amigos que si quieren adquirir el kit de soldadura que cuenta de la pistola y tres rollos de aportes a elección les voy a estar dejando abajo en la descripción del vídeo un mail para que me escriban lo primero que vamos a hacer va a ser hacer un pequeño agujero en la punta de la grieta para que no se siga rompiendo tenemos una y tenemos una acá y bueno desde lo sabe mejor tenemos una que va por acá y también tenemos que tratar de arreglar esta esta orejita como ven es un plástico muy fino un plástico muy fino de un milímetro así que vamos a tener que tener paciencia para poder tratar de hacerle algún refuerzo para que quede ya que esta oreja es muy importante ya que es uno de los anclajes de la cacha bueno yo una vez que cortamos con la grieta para que no se siga rompiendo lo que vamos a pasar a hacer es primero soldarlo por dentro en este tipo de plástico olvídense de usar la la pinza perro acá nosotros la llamamos así pinza perro ya que al ser un plástico tan vidrioso cuando le aplicamos fuerza lo podemos terminar rompiendo más de lo que está ahora vamos a tener que enseñar de otra manera por mi parte para que sea práctico para grabar voy a hacer un pedazo de hierro que lo sostenga para soldar pero en la morza en la morcita cómodamente podría soldarlo pero bueno por una cuestión de grabación lo vamos a hacer acá agarramos soporte abs ahí ya tiene el código medimos aproximadamente el largo de la soldadura nos vemos en el próximo vídeo y vamos a ver Bueno, ¿por qué no lo biselamos del lado de adentro? Del lado de adentro no lo biselamos ya que no le vamos a dar terminación Por ende, no necesita biselado Ahora voy a soldar las otras dos rajaduras Y después procederé a soldarlos del lado de afuera Si es necesario, por ejemplo, en este caso Que el plástico se vuelve un poco No queda en su lugar Lo que podemos hacer es aplicar un poco de calor Aplicamos un poco de calor, lo dejamos enfriar Y ahí se queda Ahora sí podemos soldar más cómodo Bueno, ahora sí vamos a proceder a limpiar y a biselar Las rajaduras para soldarlas del lado de afuera Bueno, lo aconsejable para bisel al plástico es tener una herramienta de esta La verdad que son súper útiles Con una fresa, yo usaba, uso en realidad una fresa como esa Pero bueno, hace muy poco tiempo se me rompió Después de 6 años creo de uso que le he dado Ha dejado funcionar, así que Lo tengo que llevar al service para ver si tiene arreglo Y mientras tanto estoy biselando Biselos los plásticos con un disco de corte, una amoladora Un disco fino, los biselos Pero si pueden adquirir uno de estos La verdad es que les va a facilitar mucho Hice al gimnasio, des cifros Magnitude para fortes En unasticación de corte de corte Tiene elro plástico Yажд Oxi Con un disco Monpendúrante Los fiestos Las sillas Te llamas Astro Bueno, ahora vamos a soldar del lado de afuera como hicimos del lado de adentro. Estos tipos de plásticos, a veces, la verdad que no los recomiendo nunca soldarlos a altas temperaturas. Poner la máquina fuerte ya que enseguida se queman y se ponen muy vidriosos. La verdad que dejo con la vibración y va a durar muy, muy poco. Igual si ustedes se encuentran con un plástico que está reseco por el sol, van a tener que... Van a renegar, van a renegar porque se les va a grieta por todos lados, no es fácil. Miren, ya aplicamos un poco de calor y ahí, no sé si estaba antes la grieta esa, pero ya ahí ha salido una grieta nueva. Así que ahí vamos a tener que viselar y soldar ahí también y ver si del lado de adentro también le hace falta una costura. No sé si se llega a apreciar, pero bueno, ahí le vamos a dar una costura. Antes le vamos a hacer dos agujeros con el taladro para cortar con la grieta. Vamos a hacer dos agujeros con el taladro para cortar con el taladro para cortar con el taladro. Vamos a calentar las puntas de las costuras para que queden bien pegadas al plástico. Y luego vamos a recubrir el taladro para cortar con el taladro. Calentamos los materiales. 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 Gracias. 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 Bueno, ya hemos terminado de darle la terminación Que hice primero Le pasé la moladora con el disco flap Para sacar lo grueso Luego pasé la rota orbital Pero como vi que vibraba mucho el plástico Opté por cambiar por el aplique que tiene el taladro Recuerden que tiene que quedar agradable el tacto Es decir, que usted cuando pase la mano No sienta ni que está hundido Ni que tiene como una loma la costura Y bueno, así es como se suelda un plástico O al menos así es como lo sueldo yo Como se reparan las cachas de las motos Importante Cuando se encuentren En un caso como este Que tienen que arreglar una oreja o una traba O algo similar La mayoría de la gente ¿Qué es lo que hace? Cuando ve que se rompe algo de eso Va y le mete pegamento Acá en Argentina Los más usados son la gotita El école Y bueno, la gente se cree que con eso lo soluciona Pero la verdad es que después se rompe al poco tiempo Ya que la vibración es el peor enemigo para estos plásticos Y a la hora de llevárselo a alguien para que lo suelde La verdad es que es el doble de la oro Primero tendríamos que sacar todo el pegamento Que tiene Y cálculen ustedes Estas trabitas tienen un espesor de un milímetro Y algo Y si Entre que le pasamos alguna piedra O alguna moladora O alguna herramienta Es prácticamente nos quedamos sin Sin cuerpo de material para soldar Así que se hace intrabajable Sumado a que Los vapores que emite El pegamento Son tóxicos Ya que a la hora de Si queda un poco de pegamento cerca O cerca del lugar donde se suelda A la hora de calentarlos Larga un vapor que La verdad es bastante tóxico Te afecta los ojos Y todo lo que es la parte De la garganta Así que bueno amigos Es como para que lo tengan en cuenta Si les llega a aparecer algún laburo Que tenga Algún tipo de pegamento Es como para que Sepan Que van a tener que cobrarlo un poco más O que van a renegar más Así que Espero que les sirva el dato Bueno Este es Llegamos al final de La lección de Cómo soldar plásticos ABS En este caso Un plástico de una moto Espero que no se pierdan Las próximas lecciones Del curso de soldadura de plástico No se olviden De suscribirse al canal De dejarme un comentario Con algún proyecto Que quieren que Realicemos En la medida que pueda Les voy a estar respondiendo Y bueno Si es viable el proyecto Y hasta me alcance Lo vamos a estar realizando Así que bueno Les mando un saludo Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!